Jeremías, tinta, tés, tés, y con los hotéis, 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 con los hotéis. Se le lloran al Padre y Hijo y al Espíritu Santo, clama a mí y yo te lo responderé. Se leen cosas grandes y en gustas que tú nos conoces. Amén. Así vamos a hablar. Así vamos a alejar a las personas que van a digerir las alabanzas que es Amén. Amén. Amén y dice Gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas de Cristo salvado. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantar, las alabanzas de Cristo salvado? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas de Cristo salvado. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Oh, gloria, aleluya, Cristo me salvó. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo y te explica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Amén, ahora vamos a cantar las alabanzas de adoración Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Tienes el lugar con tu presencia Y a descender tu poder a los que somos aquí Creo en ti Jesús De lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús De lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Tienes el lugar con tu presencia Y a descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí En lo que harás en mí En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso rey Ni la muerte Pudo detener Su poder Para vencer Para vencer Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso rey Ni la muerte Pudo detener Su poder Para vencer Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Tuya es Señor Tuya es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria tener su poder para vencer, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener su poder para vencer, Dios de lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, 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 las personas que van a locar las ofendas es Adonai y David, cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar, seremos levantados con poder, tenemos levantados con poder para la nueva Jerusalén se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, en sus palabras vivas, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, Con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, Se mueve con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios. Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Amén, así que llegue a nuestro tiempo y voy a dejar con ustedes que persigue con ese servicio Dios te dio a Dios, por todo lo que tú haces, yo a Dios, y protégenos Me dice que de hielo, me dice que de hielo, y a Dios, amén Ahora es el tiempo para las especiales y vamos a dejar con ustedes Juliet 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 Ok, Allison Yo le bendiga hermanos Yo le bendiga más Voy a cantar en la pared Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Hola, vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Joylet Ok Vamos a pasar Alejandra 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 y Esther Están aquí Están aquí Están aquí para consolar Están aquí para consolar Están aquí para liberar Están aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete a mi Señor Muévete a mi Muévete a mi Muevete en mí, toca a ti meter mi corazón, que en la vida de tu amor. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete 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 en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Para hallar aquella cruz de dimensión la enfermedad A Él se ha glorido el poder Me ha tocado con su mano y he recibido sanidad Amén Hola, vamos a pasar a Dunay En día, niña, voy a cantar a la pared Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Guardo el número de los redimidos Todos se alaban al Señor Vamos a pasar a Dunay Todos se alaban al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Ahora vamos a pasar a Steven Señora, bendiga hermanos Vamos a cantar una alabanza Ven estar y ven yo Cristo estar Ven estar y ven yo Cristo estar Poderoso de ese amor que sea Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Ven estar y ven yo Cristo estar Ven estar y ven yo Cristo estar Poderoso de ese amor que sea Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Señor, Dios me lo bendiga hermanos Vamos a pasar a Jason Dios me lo bendiga hermanos Vamos a cantar, se mueven las aguas Ya no tienes que esperar ¿Por qué maestro llegó? ¿Por qué se mueven las aguas de nez? Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas de nez? 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 En este lugar Se mueven las aguas de nez? Amén Así vamos a lajarse, amara Vamos a cantar a la balea Amara 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 Vamos a lajar a Sofía y Nery. Vamos a lajar a Sofía y Nery. Vamos a lajar a Sofía y Nery. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Hola, voy a lajar a Teiti. Voy a lajar a Sara. Voy a cantar un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Me ama, yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama. Con su teléfono, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Voy a lajar a David. Voy a cantar, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los mil unidos y todos alabarán al Señor Unos sonados y otros cantados, pero todos alabarán al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor O la va a ir a do Yo voy a cantar, cantarle al Señor por siempre Cantarle al Señor por siempre Sus veces no pueden Cantarle al Señor por siempre Sus veces no pueden Hecho a la mar, que los me seguían Tiene mi caballo, hecho a la mar Hecho a la mar, que los me seguían Tiene mi caballo, hecho a la mar Hecho a la mar, que los me seguían Tiene mi caballo Hecho a la mar, que los me seguían Hecho a la mar, que los me seguían Tiene mi caballo, hecho a la mar Hecho a la mar, que los me seguían Amén, gloria a Dios Dios les bendiga niños Solo unos poquitos vinieron Dios les bendiga niños Amén Hoy sí ya vinieron todos Vamos a ver nuevamente Dios les bendiga niños Dios les bendiga niños Dios les bendiga más Amén Amén ¿Cuántos se gozaron en el culto de los niños? Amén Ya quieren que sea el otro, ¿verdad? Amén Les voy a pedir que se pongan de pie Y vayan a sus Biblias Al libro de Efesios 6, 2 al 3 Efesios 6, 2 al 3 ¿Lo tienen todos? Amén Efesios 6, 2 al 3 Dice así la palabra de Dios Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Honra a tu Padre y a tu Madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Cerramos nuestros ojos y oramos Padre y Dios Eterno Venimos delante de ti Señor Dándote gracias Dios Eterno Por un día más que tú nos permites Señor Estar aquí para adorar y exaltar tu nombre Vengo pidiéndote Padre en el nombre de Jesús Que seas tú poniendo Señor sabiduría Con tu Santo Espíritu Señor Para que yo pueda impartir esta palabra A los niños Señor Y que quede en sus corazones Dios Eterno Padre obra en cada vida en cada corazón Señor Dios Eterno Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén El tema de esta predicación es ¿Quieres que te vaya bien? ¿Están aquí o no están aquí? ¿Quieres que te vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien ¿verdad? Ahora vamos a ver conforme a la palabra de Dios ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para que nos vaya bien? Y para iniciar Vamos a preguntar A cada niño O el que quiera participar Para ustedes ¿Qué debemos de hacer Para que nos vaya bien? Ok vamos a ver Dylan Ok hay que portarse bien Jason Obedeciendo Obedeciendo Bam Nayeli Honrar a nuestros padres Brandon Obedeciendo a los padres Vamos a ver ¿Tú Jason? Jeremy Jeremy Ok Al prójimo también Estar en los caminos de Dios Orando Caleb Orar a Cristo Ok Todos ya dimos Bueno los que participaron Ya dimos Nuestro punto de vista Cómo debemos hacer Para portarnos bien Y ¿Saben ustedes qué es honrar? Si no lo saben Yo se los voy a decir Honrar es Hacer que nuestros padres Se sientan bien Con nosotros Que nosotros Nos portemos Bueno Como usted decía Nos portemos bien Hacerles caso Obedecerlos Que nuestros padres Digan Que niño tan bonito El que yo tengo O no le gusta a ustedes Que su papá digan así O no se sienten bien Ustedes De que Cuando escuchan Y dicen Miren Aquel niño Que bonito ese niño Bien obediente Bien educado Bien sabio Ese niño no No anda corriendo En la clase No se porta mal Y llegan con el papá Y le dicen Hermano Que niño tan bonito El que usted tiene El papá se va a sentir Guau Mi hijo me hace sentir Orgulloso De esa manera Estamos honrando A nuestros padres Y Ustedes también Alcanzan un beneficio Con honrar a nosotros Con honrar a sus padres Con honrar a sus padres Están haciendo sentir Bien a sus papás Y ustedes Están ganando Un puesto como Niños obedientes Niños bien portados Cualquiera va a decir Yo quiero a ese niño En mi clase O yo quiero a ese niño En mi grupo Ustedes han oído Yo sé que ustedes Han oído Tal vez no se los han dicho Pero han escuchado decir Uy aquel niño Tan mal educado O Tan abusivo O no se porta bien No hace caso Ustedes lo han escuchado De otros niños ¿Verdad? Que dicen así ¿Cuántos han escuchado Que hablan así De otros niños? Todos hemos escuchado Y también han escuchado De niños Que hablan bien Y que bonito ¿Verdad? Que lleguen Y vengan Y Y le digan Y me digan Por lo menos a mí Le digan Yo ya estoy grande Vale Voy a poner de ejemplo Me voy a poner de ejemplo Yo O alguien Quiere hacer ejemplo Va Vamos a poner a Vamos a poner a alguien Que no ha participado Vamos a poner Vamos a ver a Sara Ahí está Vaya ¿Cómo se va a sentir Sara Que le escuchar Que a sus papás Le digan Que bonito Como su niña se porta Bien obediente Sara se va a sentir Si yo soy así Se siente bonito Que le digan a uno Lo bonito que se porta ¿Verdad que se siente bonito? Pero se siente feo A lo contrario Que le digan No a vos no te quiero Porque te portas mal No sos obediente Desobedeces a tu papá Y Miren lo que nos dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Los dos Que es el primer mandamiento Con promesa ¿Cuál es la promesa? Que nos va a ir bien Y vamos a ser de larga vida ¿Cómo nos va a ir bien? Si nosotros obedecemos A nuestros padres Honramos a Dios Primeramente Sara Vamos a ver Oigan lo que dice Que si obedecemos a Dios Nos vamos a ir para el cielo Y si no obedecemos a Dios El que no va para arriba ¿Para dónde va? Para abajo Nos va a ir bien No solamente en lo espiritual Y en la vida eterna Sino que aquí en lo terrenal Todos queremos ¿Verdad que todos anhelamos Tener una bonita casa? Tener un bonito carro Tener ¿Qué? Sus cosas bonitas Todos decíamos eso Pero Si nos portamos mal ¿Será que lo vamos a conseguir? No Y aparte Mire, mire todos los beneficios Que hay en honrar A nuestros padres Uno La gente va a hablar bien De nosotros Nosotros nos vamos a sentir Bonito Uy, uy Que bonito Habla mi papá de mí O mi mamá Nos vamos a sentir así Nos va a ir bien En la vida Y Dice que vamos a tener Muchos años de vida ¿O ustedes quieren vivir Poquitos años? Queremos vivir bastante ¿Va? Llegar a viejitos ¿Sí? ¿Va? No, pero si quieren vivir Bastante Vamos a llegar a viejitos Si quieren vivir poco No van a llegar a viejitos ¿Verdad? Entonces dice Mire, honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Bendecido Con salud Próspero La gente va a hablar Bien de nosotros Amén Gloria a Dios Mire lo que dice Proverbios 15-20 El hijo sabio Alegra al padre Y ustedes ¿Alegran a sus padres? Si los alegran ¿Verdad? Más Dice Mire Oiga Proverbios 17-21 El que tiene hijos necios Es para su tristeza Dice Mire Y el padre Del necio No tendrá Alegría Ustedes quieren Que sus padres Estén contentos Si ¿Cuántos quieren Que sus padres Estén contentos? Poquitos ¿Cuántos quieren Que sus padres Estén contentos? Ahora si Porque solo Poquitos Querían que sus papás Estuvieran contentos Y los demás ¿O quieren Que estén tristes Sus papás? Vaya Entonces ¿Por qué? Es uno Amén Amén Tienen que decir Ustedes Luego Dice Mire Todo el que honra A su padre Y a su madre Vemos que le va bien Pero Hay Hijos Que maldicen A sus padres Así de feo Se oye Pero La Biblia Lo dice Mire En Proverbios 20-20 Dice Mire Al que maldice A su padre O a su madre Se le apagará Su lámpara En oscuridad Tenebrosa ¿Qué significa? Van a morir Vemos muchos casos Donde los hijos Le pegan a los papás Y los hijos Muchas veces Matan a los papás Imagínense Estas personas ¿Y quiénes son Los que los cuidan A ustedes? Su papá Y su mamá Ajá Y esos niños Que matan A su papá Y a su mamá ¿Quién los va a cuidar? Y si los cuidan Los van a mandar A un lugar Donde tal vez Los van a cuidar Les van a dar comida Es verdad Pero No van a poder Ir ustedes Y decirle Como llegan Con su papá Papi, mami Cómpenme esto Vaya mijo Porque te portaste bien Te voy a comprar esto Si te portas bien Te voy a comprar Lo que vos querés Y nosotros Nos portamos bien Y estamos esperando Que nos compren eso ¿O no? ¿Verdad que sí? Y ya están Y ahí van Mami ¿Cuándo me lo vas a comprar? Espérate Me estoy portando bien Sí Pero te lo vamos a comprar ¿Verdad que así le dicen Sus papás? ¿No? Sí Bueno No sé ¿Verdad? Pero la mayor parte Del tiempo Yo pienso De que así es Mire Se miran tantos casos De niños Que no quieren A sus papás Les gritan Les hablan mal Y esos niños Conforme la Biblia Dice Que no van a tener Larga vida Y no les va a ir bien Mire Dice Dice bien Mire Oye a tu padre Aquel Que te engendró El que los tuvo Y cuando tu madre Envejeciere No la menosprecies Hoy en día Miramos bastante Que hijos Ya cuando crecen O cuando están chiquitos Yo Conocí una muchacha Que su hijo Oigan bien Lo que le dijo Que cuando ella Estuviera viejita La iba a ir a meter A un lugar Donde cuidan viejitos Imagínense Y un niño pequeño Y la mamá Y la mamá Se puso a llorar ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que el niño No muy la quería Entonces O ustedes van a Cuando crezcan Van a ir a querer A meter a sus papás Donde están los Los demás O sea No yo no te quiero Ya me cuidaste Ahora Te voy a llevar allá Que te cuide No verdad Si todos ustedes Están aquí Y nosotros estamos aquí Fue porque Nuestros padres Nos cuidaron Nosotros de chiquitos Llorábamos Nos cambiaban Nos enfermábamos No los dejábamos dormir Y así nos cuidaron Y ahora que nosotros Estamos grandes Y si viene ese pensamiento De decir Bueno cuando mi papá Este grande Lo voy a ir a meter Con los ancianitos Eso está malo Porque nuestros padres Se desvelaron por nosotros Dejaron de comer Muchas veces O dejaron de ponerse algo Por comprarnos Algo a nosotros Porque nosotros Estemos contentos O no Verdad que nuestros papás Se sacrifican por nosotros O cuantos de ustedes Tienen aquí Ese pensamiento De cuando estén viejitos Los voy a ir a meter Ahí Que los cuidan Los viejitos No Aquí mire La palabra de Dios Nos dice Y cuando tu madre Y tu padre Envejecieren No las hagan de menos Como quien dice Ya esta viejita Y la tengo que cuidar No Porque ellas Ellos nos cuidaron A nosotros Y porque Miren bien Si ustedes Hacen eso Cuando ustedes Tengan sus hijos Sus hijos Van a hacer lo mismo Con ustedes Y no les va a gustar O si les va a gustar Que sus hijos O por lo menos De que Les hubiera gustado Ustedes De que los hubieran Dejado abandonados No Y hay muchos hijos Que hacen eso Con los papás Entonces la palabra De Dios Nos dice Mire Que no Menospreciemos A nuestros padres Cuando ellos Envejezcan Y Sucede Otra Otra situación Cuando ya van Creciendo Cuando ya van Entrando a la adolescencia Tienen 10 11 12 13 14 14 Años Y vienen Los papás Y les dan Un consejo Y ustedes Dicen Muy aburrido Mi papá O mi mamá Ya va con lo mismo Yo creo que Si hay alguno Aquí ¿Verdad? Que dice eso O no Ay mi papá Ya viene otra vez Con la misma historia Hay unos que dicen Ah eso era otro tiempo Hoy estamos Estamos en una nueva generación Pero Saben Muchos piensan Piensan así Pero Le voy a decir algo Antes Ahora Después Y en otro futuro Las personas Siempre Van a ser iguales Iguales De que manera Puede haber Más tecnología Puede haber Nuevos descubrimientos Y cosas así Porque eso Bueno Podemos decir Antes No había tecnología Pero hay algo Hay algo que siempre Va a existir Una Va a ser El temor a Dios Segunda Los conceptos Morales O de disciplina Que hay Porque sea ahorita O antes Un papá Aconsejaba A un hijo Para que no le fuera mal Los que no hacían caso Les iba mal Y los que hacían caso Les iba bien Y ahora en día Me ponen atención Por favor Y ahora en día Es lo mismo Por Muy que avanzada Que esté La tecnología Como ustedes Le quieran llamar Hay conceptos Que nunca van a cambiar Como por ejemplo Ahorita yo les puedo Decir a ustedes Pórtense bien Con sus papás Para que no les vaya bien Bueno Alguien lo dijo En la antigüedad Está escrito En la palabra de Dios Ahora yo se los vengo A decir Ustedes crecen Tienen sus niños Sus niños Tienen niños Y así Pasan los años Bueno Nosotros morimos Nacen nuevas generaciones Y eso va a ser lo mismo Sea Como sea Que estemos En una nueva generación Los conceptos morales Principales Siempre van a ser Los mismos El primero de ejemplo Que les pongo es Obedezcan a sus padres Eso va a estar vigente Desde la antigüedad Cuando se escribió La Biblia Para hoy Y aun cuando Nosotros nos demos Entonces Ese pensamiento De decir Ah ese era otro tiempo Eran aburridos Hoy estamos En una nueva generación Es verdad Que hay nuevas tecnologías Pero el respeto a Dios Y a nuestros padres Eso es algo Que vengan las modas Que vengan Venga la tecnología Que venga Nunca va a cambiar Y como les digo Hay que sacar eso De decir Bueno ese era otro tiempo Porque antes eran viejitos Y hoy no Nosotros estamos jóvenes Porque muchos dicen así Han escuchado verdad No Algunos si han escuchado Entonces dice Mire Cuando Jesús fue bautizado Vamos a Mateo 3 17 Mateo 3 17 Dice Mire Y hubo una Voz de los cielos Que decía Este es mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia En En palabra resumida Le puedo decir Este es mi hijo Que yo lo amo Porque el me Obedece No me da Como en los padres No nos dan Problemas Son hijos Obedientes Que bonito Que nuestros padres Digan así A nosotros Va Entonces Para ir finalizando Que debemos hacer Para honrar A nuestros padres Obedecerlos Otro Como Sara Obedecer A los papás Portarnos Bien Vamos a ver Si Honrarlos Caleb Orar Ok Vamos a ver Cuidarlos El niño El niño El Como se llama El niño Si el niño Jack No nada Dice Ya no quiso Vamos a ver Miren Dijo alguien Alguien Uno dijo algo importante Cuidar a nuestros padres Ok Dijo allá El niño El hermanito Samara Dijo Hay que cuidar A nuestros padres Y como los vamos a cuidar Honrándolos Mi hijo Vaya a hacer esta cosa Vaya papá Hijo Venga a recoger Todo esto que usted dejó aquí Ay no Que recoger Lo que yo Estoy ocupado No quiero Ir Obedientes Hijo O hija Andá a hacerme tal cosa Vaya Vaya mamá O vaya papá O son ustedes que Ah solo a mi me mandan Dicen algunos ¿Verdad que así dicen algunos? Ya vi lo que algunos dicen Si es cierto Dicen Ajá A veces Dicen Mire Allá ven Entonces Debemos Honrarlos Es Cuidarlos Respetarlos Obedecerlos Hacerlos que se sientan alegres Y Nos va a ir bien Vamos a ser bendecidos Y Vamos a tener muchos años de vida Vamos a tener cuantos años de vida Bastantes Vamos a llegar a viejitos Aunque nos dicen no Dicen no Pero si queremos tener muchos años de vida Tenemos que llegar a viejitos Entonces Debemos de honrar a nuestros padres Para que nos vaya bien Y tener larga vida Guarden esa palabra en su corazón No porque yo se las diga Sino que porque es la palabra de Dios No menospreciar a sus padres No pensar eso cuando esté viejito Lo voy a dejar allá No La Biblia nos dice que no los tenemos que menospreciar Entonces Pónganse de pie Vamos a orar